Aterrizando en el barrio por un rato Throw shit, tú no puedes Casa y reggae Masacre Si sigo suelto Con los killers y cooks El humo me tiene lento El movimiento Los cazapuercos Si lo envolvemos Tú el combo en negro Tú no puedes con nosotros No te envuelvas La Glock 40 Te afaita la cabeza Go shorty Esa si no juega La Chamboneo y Daddy no regresan Le damos candela Tú me entiendes Directamente el barrio Y ando con reque Andamos masacrando Y repartiendo fuertes Los gringos dicen casa La motherfucker fuerte Muchos tiguerajes Los prendones y los tatuajes Jefe como Gary Y en su tiempo no te pase Traficando música De calle mi imagen Pero como es mi vida real Me llega fácil Directamente en barrio Directamente en barrio Traficando música Directamente en barrio Directamente en barrio Directamente en barrio Directamente en barrio Pura lacra, con la mente sucia como una cloaca Con el cable caca, pa' fuera se saca Y se le detona como se sienta con el arca Masacre musical, y una sangre No hay pa' nadie, haciendo que la calle Estalle, haciendo que los sapos se cayen donde se hallen Todos se quedaron en pausa Se detuvieron y se hicieron los paisas Desde que todos estos mamores a hielo se dieron cuenta Que no pueden correr, que ya les caiza Dos gangsters, fumando Koshy Kronik, you know that Homie, fuck bitches, get money Ellos no ven y se quedan como un maniquí Porque saben que esto si no es un reality Está claro que se tratan de inventar aquí Como Mortal Kombat hoy vamos a hacer fatality Sacamos los R15 del armario El carro loco volanteado por sicario Directamente barrio Somos todos los contrarios de lo que son en la radio Track music, ametrallándolos todos con una UCI Para ustedes y demás ser exclusive Ustedes simplemente son unos UCI Directamente barrio, directamente barrio Graficando música, directamente barrio No puedo fallar, directamente barrio Directamente barrio, directamente barrio Directamente barrio Directamente barrio Graficando música, directamente barrio Como todos fallos, directamente barrio Directamente barrio Directamente barrio No question You know who run this shit Alex Kaiser Reque Escúchala Masacre musical Una sangre No preguntes Pa' que no aparezca P kayao PR Venezuela W W W W W Gracias por ver el video.